Y en esos mismos premios, lloró Daniel Zarco. Lloró el gatañón, ¿hasta cuándo lo voy a decir? Yo creo que está bien que la gente exprese sus emociones, pues, ¿no? Yo no vi los premios. Y me imagino que hay gente que tiene tiempo sin estar en su país, extraña, ¿no? Sí, sí. Lo único que de verdad me pareció fue como aprendido el discurso de lo que estaba diciendo. Bueno, esta es la edición, esta es la edición. Desde que existe la televisión, desde que existe la televisión, existe el guión, el libro. Cada minuto cuenta. Existe el libreto y todo es válido. O sea, a lo que se dice acción, todo es acción. Pero cuando estás hablando de un mensaje que se supone que está saliendo de tú. Espontáneo. Extraña, yo sé que nada es espontáneo en televisión. Sí, o sea, nada pasa. Los chistes en el Oscar están más que escritos y de hecho no dan tristes porque la gente lo lee mal. Ajá. Pero me refiero al hecho de que se ve como, se vio como posado y Daniel Zarco como venezolano. Y si realmente le está afectando eso, pues no, no sé, ¿no? De verdad, no sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. O sea, que sí se conmueve, pues. Que a lo mejor no se ve tanto en televisión. Claro, claro, yo también. Si lo hubiese visto, me hubiese conmovido. Pero yo a Daniel Zarco no lo vi llorando, gracias a Dios. Pero estoy consciente que... Pero lloró de verdad o lloró, o lloró. No, se le salió unas lágrimas, unas lágrimas ahí que le salieron... No era forzado, pues. No sé, pero yo me imagino que todos tenemos derecho a extrañar. De hecho, lloró yo por Venezuela estando en Venezuela. Extrañando. Está bien, sí, perfecto. No lo estoy criticando, solo que digo que el discurso me pareció un poco como leído, como aprendido, como no fue, no sé, como... Espontáneo. He visto discursos, por lo menos, por ejemplo, en premios como el de Madonna. Que va, el de Pink, el de anoche, el Pink. Ah, ese sí fue. Que fue súper sentido. Extraordinario. Extraordinario. Y no lloró, no quiso convencer a nadie. Solo explicó lo que le había pasado y como ella estaba diciendo la verdad, la gente la sintió. O el famoso discurso este de Madonna, feminista de Madonna. Que fue excelente, que fue increíble. Y tampoco fue con ninguna actitud de pobrecita yo, sino que dijo la verdad y la gente se la creí. Porque a nosotros nos gusta el dramita y protagonista. Ah, ¿nosotros quién? ¿De qué estás hablando? No sé, no sé, porque yo soy venezolano. No, no, ya va, somos venezolanos que vimos novelas venezolanas que las han hecho en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, pero nos gusta, no nos gusta el dramita. Pero igual se agradece, yo apoyo y agradezco enormemente que existan los espacios en otros canales internacionales para que hablen de nuestro país siempre, que digan las cosas bonitas que existen y todas esas cosas. 7.37 minutos con este comentario de Javier. Y otro, yo no. Javier Ringo Estrella, que cumple el próximo miércoles, ¿ah? Para que usted sí quiera llegar el regalo. Mañana les decimos dónde va a ser el cumpleaños, para que todos vayan. Si usted le quiere hacer un regalo acá, puede hacerlo. Puede entrar a mi Instagram. Puede entrar a mi Instagram, arroba Javier Ringo Estrella, y ahí aparecen los regalos que me gustaría que me dieran.